¡Oh, Dios mío! Señor, tal parece que tiene un severo caso de voz de bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, Tom! Tengo algo gratificante que mostrarte. ¿De qué estás hablando? Lo entendería si la vas. ¡Tienes que ayudarme a tapar esta ventana! ¡Vamos a morir! Si estoy en la playa, me río a tu costa. ¿Por qué solo haces juegos de palabras? Eres un hijo de pato. Bueno, tengo algo que decirle, Stacy. Hola. ¡No! ¡No abras la puerta! ¿Pil? ¡Hey, Frank! ¡Dolo de miradas! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Yo gané! ¡Ah! ¡Yo gané! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!